... Así es amigos de BPI, a esta hora continuamos en las inmediaciones del helicoide del recinto penitenciario del SEBIN en donde a esta hora Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, ofrece declaraciones sobre el estatus de los presos políticos y presos comunes. ...que hagan presencia, que hayan podido constatar alguna de las... Entendemos información de que están con funcionarios del Ministerio Público, porque nos lo han dicho los funcionarios del SEBIN. Hay que decir que se ha pronunciado la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas. Hay preocupación sobre el tema. La semana pasada, en el marco de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo especial preocupación y señalamientos por personas que están detenidas aquí, especialmente por el caso de los embajadores comunitarios que tienen orden de escarcelación. No son los únicos, hay otras personas que tienen orden de escarcelación. Y acá, junto con los derechos asociados a las personas que están detenidas, también están vinculados los derechos al acceso a la justicia, al debido proceso, y también el derecho, por supuesto, a la integridad personal, en términos de cuáles son las condiciones que están acá adentro. Si estaría entonces una comisión del Ministerio Público acá con los detenidos, los familiares decían más temprano que no había llegado a ninguna comisión y desmetían esta información. Yo la información que tengo es la que me dio el funcionario del SEBIN, yo no la puedo corroborar. Yo digo, la información es, el funcionario del SEBIN me dijo que había funcionarios del Ministerio Público allí, pero no tenemos confirmación de eso. Bien, en parte de las palabras de Carlos Correa de Dere, él es director de la ONG Espacio Público, quien asegura que no pudieron ingresar al recinto penitenciario del SEBIN, sin embargo, pudieron conversar con algunos funcionarios, quienes les aseguraron de que hay una comisión delegada por el Ministerio Público que ha constatado el estado físico, el estado de salud y el estatus legal de los presos políticos y presos comunes que han generado esta protesta, si se quiere, de alguna forma, desde el día de ayer y que sus familiares se encuentran aún apostrados aquí. Como pueden ver, vamos a solicitar a nuestro camarógrafo que sí puede entonces dar un panorama de cómo se encuentran los alrededores del helicoide, aún, como ya mencionábamos, aún se mantienen los familiares desde muy tempranas horas de la mañana. Esto, muy pendientes y exigiendo una respuesta pronta al estado de salud de sus familiares, ya que temen por sus vidas, temen de que sucedan agresiones mucho más fuertes o una represión mucho más fuerte, si lo han determinado, a sus familiares que en muchos casos tienen boletas de descarcelación por más, incluso mayor a seis meses. Conversábamos hace minutos también con la abogada Ana Leonor Acosta, ella es abogada de Daniel Ceballos y de Juan Carlos García. Ella indica que su defendido tiene boleta de descarcelación desde el año 2016 y, sin embargo, no ha sido ejecutado en su totalidad, por lo que exige la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República, para entonces constatar finalmente qué va a suceder con sus defendidos y con el resto de presos políticos y presos comunes que mantienen de alguna forma una protesta desde el día de ayer. Esto según también los videos y las informaciones que han surgido y se ha corroborado a través de las redes sociales y que ellos mismos, los detenidos, se han encargado de difundir a través de sus familiares, el contacto directo con sus familiares y de las redes sociales. Es el ambiente que se presenta a esta hora de la tarde ya en los alrededores del SEBIM en el helicóide. Es la información que nosotros podemos aportar. Reportó para BPITV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.